Música Hey mi gente, así como estoy contando dinero, contento, así tan contentos los atletas señores que lo van a beneficiar con tantos millones de pesos, bien merecido, se lo merece de verdad que si pero vamos a escuchar las palabras del Ministro de Deportes señores, así que adelante En el día de hoy, porque muchos de nuestros periodistas que hoy nos acompañan la pregunta era, ¿qué iba a hacer el gobierno por los atletas que están en Tokio? Esta es una delegación histórica para la República Dominicana 66 atletas clasificados, dos equipos de conjunto clasificados y nuestro gobierno que desde el primer momento le hago apoyo al deporte y a nuestras delegaciones no se iba a quedar atrás Lo que aquí vamos a anunciar también va a ser histórico El presidente no ha autorizado para cada medallista de oro de nuestra delegación entregarle una gratificación de 12 millones ¡Ole! 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 ¡B生 sueco! ¡Mirito, ángel! ¡Bุ honros! ¡ anyote, ángel! ¡ivot, ángel! ¡The liberation! A los pelaguitas de plata 8 millones de pesos a un medallista de bronce 6 millones de pesos a los ganadores de medallas de deporte de conjunto se les va a adicionar 10% para que se repartan el premio no importa el color de la medalla para los entrenadores medalla de oro 3 millones de pesos medalla de plata 2 millones de pesos medalla de bronce 1 millón de pesos como esta es una delegación histórica imponiéndonos consul con nuestro presidente donde ayer anunció un aumento salarial histórico hoy estamos anunciando una gratificación histórica para nuestros atletas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos y los asistentes ya como entrenadores tampoco se quedan atrás 300 mil pesos al asistente de medalla de oro 200 mil al asistente de medalla de plata y 100 mil al asistente de medalla de oro ¡Bien! 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 que ya esto era lo único que faltaba para que nuestros atletas recorran las medallas que ya se ganaron en los entrenamientos y que sepan que ese esfuerzo que ellos han realizado burbuja olímpica en el albergue en esta pandemia de su esfuerzo el gobierno de la República Dominicana no lo iba a tirar al mar entiendo que el atleta que gane cualquier tipo de medalla con esta gratificación del presidente de la República podrá emprender cualquier tipo de actividad y no volverlo a ver nunca más pasando el trabajo ¡Bien! Esa es la política de nuestro presidente y con eso acabamos de responder la pregunta más esperada y que más se me hacía cualquier pregunta cualquier intervención de cualquier miembro de esta mesa asustó a parte mi presencia es de acto histórico en el cual se reconoce y se creo que se sienta un presidente para seguir demostrando al deportista dominicano que sí se puede que sí se puede y que siempre cumple el apoyo en nombre de ellos quiero agradecerle al gobierno al Ministerio de Deportes y a cada uno de estos institucionales que siempre han estado ahí ganando por sus mejores intereses desde la historia que inicia en el año 1974 con la participación de la participación de los novios de la muerte que posiblemente en el 64 no había la facilidad de recibir este apoyo pero fue muy reciente avanzando 20 años después en el 64 ganamos la primera medalla en el 2004 feliz día feliz Sánchez luego feliz día en el 2008 2012 continuando la historia juntamente con Luguelín Santos con feliz Sánchez nuevamente Luisito Pérez en el 2016 tiene la oportunidad de alcanzar pues una medalla para la República Dominicana y el gobierno avanzando poco a poco cayendo levantando las mujeres dominicanas también van a apoyar y enviarles este gran mensaje en el 76 Divina Estrella inició esa ruta olímpica de las mujeres hoy aún todavía no hemos conquistado una medalla en el equipo femenino pero yo creo que la República Dominicana está preparada para hacer historia en Tokio 2020 y le envío mis palabras a las mujeres dominicanas ahora en Tokio 2020 decirles que sí que sí puede y que confío en ellas que también palparán esos prenses metálicos porque lograrán hacer victoria y alcanzar la medalla en Tokio 2020 un abrazo para todo el equipo de Cristal y esperamos el mejor resultado de ellos excepto hoy porque cuando miro hacia atrás pienso que en momentos como este y el museo y la gestión hasta lograr un informe que hoy lo veo puesto sobre la mesa por eso nunca miramos hacia atrás y si miro hacia atrás era que quería ver el rostro de los atletas que están en vivo desde diferentes lugares no he tenido ese honor de ser atleta competidor en un evento de esta naturaleza pero sí la responsabilidad como la tiene ahora mi compañero aquí en esta costa los dirigentes federados y sí les podemos transmitir que es indescriptible el valor que tiene un anuncio como el que hoy se ha realizado estoy convencido que la gran mayoría va a mirar la cantidad y la cantidad es importante siempre no solamente porque es la más grande que se ha otorgado no solamente por el tiempo cuando se ha anunciado que no hay que rostearlo y que está ahí sobre la mesa con una serie de detalles importantes como son inclusive los asistentes de entrenadores sino lo que escuché hace un momentito la confianza que eso da el estímulo que eso representa y de manera muy excepcional que lo que el ministro sin papeles sin evidencia sin buscar frases anunció que los atletas tienen ese reconocimiento acepto ser testigo hoy de este asunto señor presidente del comité olímpico me apodo a sus palabras de historia siempre apoyando dos cosas primero me gustaría votar a olimpismo ahora con la otra medalla porque son dos segundo creo que es una gran motivación para la gata ya que están viendo que el esfuerzo que hacen día a día no es en vano antes uno podía decir estoy estoy estrenando museos muy museos muy del deporte pero no voy a un norte ahora en estos momentos ya llegar a un museo es una forma de de motivación a ganar ya que usted da los corazones son dos de millones de hijos entonces nada creo que una gran motivación y señor ministro el presidente que te pongan aquí más cheques porque creo que tienen muchas medallas en educación de la República Dominicana muchas gracias mi gente de verdad que sí enhorabuena presidente de la República felicidades el ministro de deporte también de verdad por tomar los atletas en cuenta tremendo como dice feliz día vaya haciendo los cheques ministro así que vamos a ver cuánto contá bueno no no Gracias por ver el video.